Bienvenidos a Libertad lo que surja. Muchos me habéis preguntado mi opinión sobre Vox. Si vale la pena votarlos, si deberíamos votarlos, si beneficiarían en algo o si son liberales. ¿Debería un liberal votar a Vox? Ya que muchos me lo habéis pedido, hoy comentaré el programa de Vox. El programa de 100 puntos. Luego al final daré mi opinión y analizaré todos los puntos y diré si compensa votar a Vox, si es una buena opción o si por lo menos es la mejor opción, la menos mala, en qué rango se encuentra. Así que adelante, vayamos con el programa. El programa es 100 medidas para la España viva. Que es como un viva España a la inversa, es como camuflar un viva España de una forma rara, pero bueno, vayamos a ver qué hay dentro, qué es lo importante. España, unidad y soberanía. Número 1. Suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales. A ver, a mí sinceramente, si un político incumple la ley, debe ser detenido, evidentemente. Sin embargo, no considero que deba eliminarse la autonomía de Cataluña, sino que simplemente hacer cumplir la ley, dejar a los jueces actuar, porque el PP ha estado restringiendo bastante la actividad judicial con Cataluña. Y espero que, bueno, considero que sí que tienen que dejar, pero a la justicia actuar por su cuenta. ¿Ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de la nación y de su soberanía? Esto, para mí, es una aberración. Para empezar, ONGs. ¿Por qué tienes que ilegalizar unas ONGs? ¿Algo no cupernamental? ¿Por aquello que están defendiendo? ¿O por simplemente expresarse? No, esto simplemente no. Y luego, en cuanto a la ilegalización de partidos, a mí me parece que si un partido se salta la ley, o representantes de un partido se salta la ley, sí que tienen que acabar en la cárcel. Pero, dentro del marco constitucional, se puede defender algo inconstitucional, siempre y cuando lo que se defienda sea reformar la Constitución para amparar aquello. Incluso Vox mismo defiende algo así. Entonces, no me parece que se tenga que ilegalizar nada, sino que hay que detener a quien se salte la ley. Dotar de la máxima protección jurídica a los símbolos de la nación, especialmente a la bandera, al himno y la corona. Agraveamiento de las penas por las ofensas, el ultraje a España y sus símbolos o emblemas. Ninguna frente a ellos debe quedar impune. Esto es una aberración. Esto atenta contra la propiedad privada, para empezar, porque si la bandera es tuya, puedes hacer lo que quieras con ella. Y contra la libertad de expresión, porque tú tienes derecho a opinar sobre todo aquello que quieras. Si opinas que España no te gusta, tienes derecho a hacerlo. Y quemar tu bandera sigue siendo tuya. Entonces, no quemes una de los demás, evidentemente. Eso ya es que en qué cabeza cabe. Pero una tuya... Esto, para mí... De momento no vamos muy bien. Vayamos a... Sigamos. Ninguna administración ni particular puede menospreciar la lengua común de todos los españoles. Mucho menos discriminarla. Hay que cumplir estrictamente el mandato constitucional de que todos los españoles tienen derecho a utilizar el español. Mira, cada uno que hable como quiera y opine de la lengua lo que quiera. De verdad. Ahora, la administración pública. Si no te atienden en castellano, que es la lengua vehicular de todos los españoles, es un poco ridículo, la verdad. Pero bueno... La opinión es libre. Suspensión de las policías autonómicas. Y, en un primer paso, subordinación absoluta de estos cuerpos al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. A mí me gusta la descentralización. Me gustaría que cada comunidad autónoma controlase su propia policía. Y luego, quizá una policía nacional para hacer cumplir la ley a estas... Para hacer cumplir los principios de la Constitución. Vale, eso estaría bien. Pero cada comunidad autónoma yo creo que sí que se le tiene que dejar porque es más fácil corromperse a todos a la vez que uno se corrompa por un lado. Siempre tienes una salida. Siempre puedes irte a otra comunidad autónoma. Siempre es más fácil huir de la corrupción si solamente... Si está descentralizada. Así que me gusta en estas competencias. Aunque tela con lo que nos ha tocado aquí en Cataluña. Que muchas veces parece el recurso fácil para liberarnos de lo que tenemos. Simplemente centralizar y ya está. Pero es que la evidencia dice que cuando centralizas lo que haces es extender lo peor de cada sitio. Y no consigues nunca extender lo mejor de cada sitio. Esto es como el socialismo. Que no iguales hacia arriba, iguales hacia abajo. Pues con la centralización centralizas hacia lo peor. Número 6. Transformar el Estado autonómico en un Estado de derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división. No. Centralización no por lo que acabo de decir. Número 7. Intensidad y determinación de las acciones diplomáticas para la devolución de Gibraltar y el desmantelamiento de las redes de piratería, narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales que se extienden desde la colonia. Vale, esto es ridículo. Vale, veo que el programa empieza flojo. Si os gusta Vox, no os desaniméis tampoco porque luego voy a hablar un poco mejor de él. Tiene propuestas muy buenas. Pero de momento, vale, es que esto es un conflicto que ¿para qué? ¿Para qué te vas a tener este conflicto con la Gran Bretaña o con los Gibraltareños? Gibraltar ha decidido en referéndum que no quiere pertenecer a España. Entonces, ¿para qué obligarles? Número 8. Plan integral para el conocimiento, difusión y protección de la identidad nacional y de la aportación de España a la civilización, a la historia universal, con especial atención a las gestas hazañas de nuestros héroes nacionales. Esta me encanta porque luego la número 9 es derogación inmediata de la ley de memoria histórica. Ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado. Y menos, excluyendo a los españoles que difieren con sus definiciones, no puede utilizarse el pasado para dividirnos, al contrario, hay que homenajear conjuntamente a todos los que, desde perspectivas históricas diferentes, lucharon por España. O sea, ningún parlamento puede definir el pasado, pero hay que definir el pasado. ¿Quieren difundir el pasado? Que ellos hayan decidido que es el pasado y usarlo a su favor para unir a España. Entonces, está bien inventarse el pasado o redefinirlo o reinterpretarlo con sus propios valores, pero está mal que lo haga con los demás. Esto es una chorrada, de verdad. La historia debe ser libre y debe ser contada por historiadores o por quien se dedica a ello, pero no por el gobierno. El gobierno alejado de la cultura lo máximo posible, porque si no, caemos ya en, vamos, en que se inventen la historia, en quien controla la historia y controla la presente. Eso está claro. Y esto no acaba más que en auge de nacionalismos y de fanatismos. Número 10. Supresión del concierto económico vasco y el convenio navarro y la incorporación de ambas regiones y sus diputaciones forales al régimen común. No. Todas las comunidades autónomas deberían tener un concierto igual que ellos. Un aforamiento o algo así. Porque, de verdad, prefiero la competencia fiscal a estar todos unificados. Y, de verdad, ya basta con poner como ejemplo de descentralización a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas están descentralizadas en el momento de gastar. Pero en el momento de recaudar, no. En el momento de recaudar hay unas chorradas políticas de por medio de... De, vamos, de negociaciones y cosas que, de verdad, que no valen nada la pena. Lo que cada comunidad autónoma recaude en su territorio debe gastarse en ese territorio. Y ya está. Y simplemente eso. Y responsabilizar a los políticos que derrochen teniendo que conseguir el dinero de ellos mismos. De su propia ciudadanía. Ya veremos si les votan a partir de ahí. Porque, claro, si hay una comunidad autónoma que gasta muchísimo a expensas de otras comunidades, ¿cómo hacen las otras comunidades para votar en contra de ese partido que les está quitando a ellos? Es ridículo. Cada una tiene que gastar lo que recaude. Y descentralizar. Porque así pasa lo mismo que con la policía, con el Estado central y todo eso. Ley electoral y transparencia. Número 11. Reforma del sistema electoral para que valga lo mismo el voto de todos los españoles. Bueno, esto lo dicen todos los partidos que están con pocos votos y pocos escaños, pero luego, a la hora de la verdad, no hay ninguno que lo haya propuesto. Ahora que podemos tener tantos votos y tantos escaños, ¿cuándo fue la última vez que mencionó algo del tema? Vamos, que esto se les va a olvidar enseguida. Esto no van a hacer nada. Y lo dejo aquí para la posteridad de este vídeo. Número 12. Suspensión de las cuotas por sexo o por cualquier otra causa en las listas electorales. Cada partido elaborará su lista como quiera. Es que es lógico. A ver, es ridículo. Si yo quiero montar un partido ¿por qué me tienen que obligar? Es que, de verdad, cada uno a su manera. Número 13. Control de los cargos públicos antes, durante y después de su mandato. Reforzar normativa incompatibilidades de los políticos tras el abandono de los cargos públicos y la exigencia de devolución de los caudales públicos. Bueno, esto simplemente más controles anticorrupción que al final nunca acaban funcionando porque pones a un funcionario vigilando a otros funcionarios para que no roben pero luego quien vigila al funcionario que vigila. La corrupción solamente se acaba reduciendo el gasto público y cuanto menos regulaciones y cuantas menos normas y cuanto menos dinero manejen menos corrupción hay. Si un bar tiene que aprobar unas normas y tiene que conseguir una licencia evidentemente va a haber corrupción para conseguir esa licencia. Si no hay licencias no hay a nadie que sobornar y lo mismo con todo. Bueno, empezamos aquí con con el plato fuerte que irrita a mucho progre. Inmigración. A ver cómo trato este tema para que no se ofenda a mucha gente. Deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen número 14. A ver esto es inviable esto no se puede hacer España recibe tiene muchísima inmigración muchísima y es que es inviable no se puede conseguir entonces simplemente habría que agilizar los trámites para que venga gente y ya está es que simplemente lo veo una locura muy ambiciosa cuando realmente un inmigrante per se no tiene ningún problema lo malo es que la mayoría de gente anti inmigración simplemente acaba refiriéndose siempre al islam son los problemas asociados con una mentalidad concreta pero el resto y ya se trata del tema islam en este programa así que pasemos a lo siguiente número 15 deportación de los inmigrantes que estén de forma legal en el territorio español legal pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o que hayan cometido algún delito grave a mí sinceramente nunca me ha gustado esta idea de deportar a la gente que comete delitos yo prefiero porque si tú vas a un país en el que simplemente el máximo castigo es que te echen por ejemplo yo ahora mismo me voy a Francia porque allí echan a simplemente echan a los que hayan delinquido y me dedico a delinquir y que me va a pasar que me van a echar pues oye pues me veo y luego a Alemania ya me echarán a España otra vez luego me vuelvo a Italia luego tal mira no lo que hay que hacer es meternos en la cárcel si han cometido delitos en la cárcel y en la de aquí si aunque cuesta un poco yo creo que que desincentiva el delito más que deportarlos 17 acabar con el efecto llamada cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España estará incapacitado de por vida a legalizar su situación y por lo tanto a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración muchos problemas que tienen los que son ilegales es que no pueden conseguir un contrato no pueden trabajar de forma legal no pueden hacer las cosas por la vía legal entonces a la que ya eres ilegal hagas lo que hagas te da igual ser así de legal o así de ilegal es que es una chorrada lo que hay que hacer es facilitar que se tengan papeles facilitar que se pueda trabajar o por lo menos hacer como en Estados Unidos en Estados Unidos tú puedes firmar un contrato de trabajo aunque no tengas papeles aunque seas ilegal entonces en el momento en que puedan trabajar los delitos causados por inmigrantes ilegales bajarán muchísimo por el simple hecho de que tendrán una vía legal para vivir y con el efecto llamada se acaba de otra manera quitando subvenciones abriendo fronteras para poder importar productos africanos y que allí se pueda desarrollar el mercado y que puedan vivir desde allí de muchas maneras de verdad que no que estas cosas estas cosas no paran el efecto llamada número 18 persecución efectiva de las mafias de comercio callejero no solo vendedores sino también la producción y distribución mafias de comercio callejero son los top banta que para mí sinceramente eso me parece libre mercado y de los mercados más libres que hay lo que hay que hacer es bajar los impuestos a los negocios de forma tan radical que puedan competir libremente porque además dan más garantías los negocios puedes luego cambiarlos te aseguran cierta calidad puedes probártelos entonces tienen muchas ventajas comparativas que no tendrían los manteros entonces se puede competir contra ello de forma libre número 21 ayudar a los países en desarrollo víctimas también de las mafias de tráfico de personas que debilitan sus naciones extrayendo sus recursos humanos y económicos para ofrecerles luego como esclavos en Europa condicionar las ayudas al desarrollo que los países aceptan la repatriación de inmigrantes ilegales y delincuentes no considero que haya que hacer un globalismo de esta manera y que los españoles deban destinar recursos a otros países bueno pasemos al siguiente y comento esto 22 la inmigración se afrontará atendiendo a las necesidades de la economía española y a la capacidad de integración del inmigrante se establecerán cuotas de origen privilegiando a las naciones que comparten idioma e impone importantes lazos de amistad y cultura con España para empezar creo que ya es mucho más fácil conseguir papeles si eres de hispanoamérica y que ya hay relaciones para hacer esto y hay tratados para facilitar todo esto y luego sinceramente no creo que el gobierno deba inmiscuirse en cosas de economía por lo tanto no creo que deba ir permitiendo a los inmigrantes entrar conforme vea las necesidades y demás porque para empezar mucha inmigración por ejemplo China no viene aquí como trabajador por lo tanto lo que hacen es montar negocios aquí por lo tanto ¿qué tiene que ver la necesidad de trabajadores que hay aquí con los que vengan de China? nada entonces si una persona viene y monta un kebab ¿por qué tiene que estar expensas de que falten trabajadores aquí? es irrelevante de verdad el gobierno no tiene que meterse en esto defensa, seguridad y fronteras 23 cierre de mezquitas fundamentalistas expulsión de los imanes que propaguen el integrismo y menosprecio a la mujer o la yihad vale hay que cerrar mezquitas no me parece a mí que hay que cerrar mezquitas pero si una persona está proponiendo cosas que efectivamente pone en el Corán como por ejemplo la ablación cometer actos ilegales maltrato a la mujer muerte al infiel y cosas así sea 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 un pirado sea católico sea ateo sea comunista sea libertario narcocamistialista y tal si está proponiendo matar o hacer cosas así que se le detiene y punto yo creo que ya se puede hacer eso no hay que cerrar un edificio porque haya gente que lo use para estas cosas simplemente se quita a esta persona se detiene se mete en la cárcel por terrorismo por ejemplo y ya está no hay que ir a tanto 26 fortalecer nuestras fronteras levantar un muro infranqueable en Ceuta y Melilla dar a policías y fuerzas armadas todos los recursos materiales y humanos para que puedan cuidar nuestras fronteras con toda eficacia junto al amparo legal correspondiente yo ya lo he dicho muchas veces hay que quitar al gobierno central la capacidad de decidir sobre Ceuta y Melilla estoy bastante cansado para empezar que es que aquí fallan muchas cosas porque la protección de fronteras debería estar mucho más vinculado al coste de la Unión Europea porque si se quitaron las fronteras internas era conforme a proteger las exteriores por lo tanto España no tiene por qué gastar demasiado en estas cosas y menos meterse en cosas de muros y demás que eso ya son locuras luego hay que quitar al gobierno central la posibilidad de decidir sobre el muro la valla o quitar el muro las concertinas y todo eso sobre Ceuta y Melilla son los ceutíes o los melillenses quienes tienen que decidir son porque básicamente son ellos los que van a recibir la gran oleada y los que van a tener problemas serios si viene una luz de personas entonces para evitar que el PSOE pueda quitarlo o que Podemos pueda quitarlo o que Vox se vuelva loca poniendo tanques allí hay que dejar que Ceuta gestione su propia valla o muro o lo que quieran ellos o y que Melilla que tanto Ceuta y Melilla hagan eso y ya está y no tenemos que estar desde aquí nosotros decidiendo las condiciones en las que ellos tienen que vivir 29 los españoles que cumplan 20 años de servicio en el ejército tendrán prioridad en las oposiciones a cuerpos de policía municipales forestales funcionarios penitenciarios etcétera esto me sorprende que no que no exista ya bueno 20 años o los que sean pero debería dar puntos ¿no? si hay dan puntos cosas muy raras entonces 20 años de servicio ¿por qué no te prepara eso para ser policía? cualquier empresa a la que vayas si tú tienes 20 años de experiencia en algo parecido te da mucha ventaja para entrar ¿por qué no? porque en policías no 31 publicación de datos sobre nacionalidad y origen en estadísticas de delitos bueno si les apetece esto también es para fomentar un poco el ideal de por qué hacen lo que hacen esto es un poco propaganda electoralista pero bueno no ponerlo también quizá es el propaganda electoralista por el otro lado así que mira esto es tan irrelevante que vale que lo pongan o que no lo pongan me da bastante igual número 32 España participará en misiones militares de combate contra la amenaza yihadista de acuerdo a nuestros intereses y capacidades esto ya es ridículo porque para empezar el ejército tiene que estar de forma defensiva para defenderse de ataques y ya está no tiene que ir a buscar problemas fuera porque si no luego vienen las respuestas que vienen y a estas alturas de verdad cuando ya la cosa está y cuando los atentados vienen de gente de aquí de gente de tercera a cuarta generación así que es que no tiene sentido esto 33 suspender el espacio Shagen en la libre circulación que hay por la comunidad europea hasta que exista garantía europea de que no lo utilizarán los criminales para huir de la justicia como han hecho golpistas separatistas ni lo aprovechan las mafias de la inmigración ilegal para introducir personas lo veo muy radical esto a mi sinceramente el espacio Shagen me gusta me gusta mucho y bueno con algún marco de colaboración o es que me parece una medida muy estricta y estas medidas temporales a mi no me gustan no hay nada más como creo que fue Ronald Reagan que lo dijo no hay nada más eterno que una medida temporal del gobierno así que no no quitemos eso porque acabaremos perdiéndolo llegamos aquí a lo que más parece que os gusta y que nos gusta a todos que ya sería parte de economía y recursos vamos a ver 34 diseñar y aplicar el nuevo plan hidrológico nacional mira lo del trasvase del Ebro a mi esto la verdad a mi no me gusta que el gobierno se ponga a modificar ríos y a hacer estos cambios no sé demasiado del tema porque siempre me ha aburrido y me ha parecido muy cansino todo esto pero la verdad para mi bueno ya tienen un punto que solucionaría esto sin necesidad de aplicarlo ellos mismos ya tienen un punto que hace que esto no sea necesario así que ya lo hablaremos más adelante vale 35 esta medida esta medida se ha comentado mucho y a ver que vamos a ver que pasa realmente aquí drástica reducción del gasto político del gasto político no del gasto público del gasto político eliminación de cargos y organismos duplicados ideológicos y por cualquiera tras razón prescindibles cerrar organismos destinados a crear estructuras paralelas del estado las televisiones autonómicas defensoras del pueblo consejos consultivos agencias meteorológicas mira estos son detallitos esto realmente no es ningún grueso del presupuesto esto es muy 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 poco si que es verdad que TV3 y canales autonómicos gastan mucho pero es que lo que harían en realidad sería ponerlos al servicio del gobierno central a ver a mi si privatizan las televisiones públicas incluyendo la 1 y la 2 y dejan de ser un gasto tan bestia ojalá y es que encima es propaganda partidista así que no sé muy bien por qué hay gente que defiende que el partido que gobierne tenga un canal de propaganda tan grande como ese 36 fusión de los ayuntamientos y significativa reducción en el número de representantes locales mira hay muchísimos esto se refiere para pueblos pequeños y realmente estos alcaldes no cobran lo hacen porque mira por amor al arte o por amor a la corrupción la verdad entonces si es por amor al arte no hay problemas si es por el sueldo tampoco hay problemas si es por amor a la corrupción cuanto más centralicemos ya sabemos lo que pasa si hay muchos pobrecitos es más difícil que uno se corrompa porque a la que te jode uno te vas al otro pero si uno pasa controlado todo pues de ahí puede sacar todo lo que quiera 37 esto es muy importante y muy buena medida simplificación de normativas trámites y procedimientos derogar 5 normativas por cada una promulgada para el comercio y la industria eliminar todo tipo de coste público tasas e impuestos para la construcción y puesta en marcha de una empresa sea cual sea la forma jurídica que adopte ojalá esto existiera aquí Donald Trump hizo que por cada regulación nueva había que quitar 2 y fue la para empezar que se aprobaron pocas y encima fue una reducción de regulaciones impresionante que ha llevado a lo que Estados Unidos está siendo ahora mismo una cosa increíble con tasas de paro que a niveles de los años 60 o algo así y de verdad si aprueban esta locura de que por cada nueva regulación hay que quitar 5 esto nos pone vamos porque la mayoría yo creo que el máximo problema que tiene España acaba siendo que hay muchísimas regulaciones hay muchas normas hay mucha normativa y es muy difícil acceder a cumplir todo y llegar a abrir un local porque hay tasas hay de todo si esto se puede hacer si realmente quitan regulaciones a este nivel a este ritmo a 5 5 por cada una nos ponemos líderes de Europa vuelve Zapatero 38 desarrollar un plan de energía con el objetivo de conseguir la autosuficiencia energética de España sobre las bases de la energía barata sostenible eficiente y limpia plan de Zapatero otra vez volvemos a las mismas esto no por favor deja al consumidor elegir la energía que quiera desregula con la norma que tenías antes desregula el mercado energético y permite al consumidor elegir pero no te metas en esto porque aún estamos pagando muchísimo por culpa de esto ahora bueno bien otra buena medida 39 rebaja radical del impuesto sobre la renta aumento significativo del mínimo personal y familiar exento básicamente cuantos más hijos tienes más te eximen pero veo muy bien la rebaja pero no entiendo por qué tienen que reducir cuantos más hijos tengas esto de fomentar la natalidad lo veo una chorrada cada persona debe ser libre y esta ingeniería civil a mí no me gusta simplemente que hagan un promedio de cómo quedaría todo eso y en vez de reducirlo uno aquí otro aquí lo pongan aquí y ya está y que se dejen de ingeniería social 40 reducir el tipo general de impuestos de sociedades al 20% con una reducción del 5% en caso de los beneficios no se distribuyan ni se mantengan en la empresa como reservas todo impuesto o sea toda bajada de impuestos es buena me parece muy bien está muy bien ahora que lo van a cumplir no lo sé el PP también decía que era el único partido que iba a bajar impuestos lo cumplieron vale 41 reducción del IVA al 4% para la compra de productos y fármacos infantiles y geriátricos sí muy bien perfecto a mí me parecen bien estas cosas a mí incluso me parece bien que se baje el IVA de los tampones en serio cualquier bajada es buena ¿por qué hay tanta gente enfadada? ¿por qué hay tantos liberales enfadados con que bajen el IVA de los tampones? de verdad es una bajada de impuestos bienvenida sea igual que la bajada del cine sí el cine español tiene subvenciones y vale y son muy hipócritas pero también bajan el IVA del cine de lo demás no solamente el cine español así que bien es una bajada de impuestos más reducción del impuesto de sociedades de las pymes al 15% y minimización de los trámites perfecto lo mismo muy bien de verdad es que hace falta de forma urgente pero 43 fomentar la reindustrialización de España en el contexto de la cooperación empresa-estado y así aumentar el peso de industria en el PIB apoyar a empresas españolas incorporando como computable en criterios de evaluación a los concursos públicos y que la que la empresa tenga su sede y que tributen España apoyo a Limas de Masí y a la expansión internacional de empresas españolas lo primero fomentar la reindustrialización no sé qué manía tienen estos con reindustrializar el país cuando para qué vía subvenciones crear una industria ineficaz que sobrevive de las subvenciones para para que luego no fomentar el mercado que es realmente útil es que es estúpido de verdad si esto lo hacen mediante bajadas de impuestos bajadas de regulaciones y tal perfecto pero cero subvenciones y cero coordinación estado-empresa eso desde luego y luego apoyar a empresas españolas incorporando o sea apoyar a empresas españolas en la contratación pública si tienen la sede en España y demás eso lo ve una tontería porque para empezar si una empresa que tiene la sede fuera es más eficiente o lo hace mejor que una empresa que tiene la sede aquí por qué dar esta subvención que realmente la contratación pública es una subvención por qué dársela a España por qué estás haciendo dos cosas encarecer el coste a los contribuyentes dar el dinero a la empresa menos eficiente entonces estás haciendo un doble problema es mejor especializarse en lo que se le da bien a cada uno y ya está y lo mejor sería que no se contratase nada desde lo público y ya está que se dejasen de estas cosas pero bueno 44 amplio sistema de beneficios fiscales para las familias en especial para las numerosas mira cosas ya las he explicado no me gustan simplemente toda la reducción de impuestos que supondría esto se reparte entre todos y ya está ingeniería social cuánto menos mejor 45 menos impuestos y costes regulados de la factura de la luz los que son los culpables de que paguemos uno de los recibos más caros de Europa perfecto el 65% de la factura de la luz son impuestos y regulaciones es que esto urge de verdad urge 46 suspensión del impuesto sobre el patrimonio el impuesto sobre sucesiones y donaciones y plusvalías municipales en todo territorio nacional esto es un arma de doble filo porque esto supone vale que supone quitarlos pero también supone centralizar las decisiones de los impuestos entonces a la que decides algo de forma centralizada sobre impuestos ¿por qué luego no puede llegar a otro partido y decidir de forma centralizada lo contrario ¿por qué no puede poner un IBI a todos los pueblos a todas las personas de forma centralizada? me gusta la idea pero centralizarlo no me gusta 47 esta creo que es la mejor propuesta que tiene liberalizar el suelo convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados el mercado de suelos especialmente rígidos su regulación provoca escasez artificial que eleva su precio necesitamos esto urgentemente los pisos están disparados hay muchas zonas que no sirven para nada ni se usa ni se hace nada con ellas de verdad el 90% de la corrupción viene de aquí de recalificar terrenos de gestionar el terreno de dar terreno público a contratistas y a demás no el suelo debe estar liberalizado y a esto además puede venderse en subasta y puede recaudarse mucho para para pagar deuda y para pagar pensiones y demás y esto es una fuente muy bestia de ingresos de forma voluntaria porque además hay que acabar con el territorio público no solo tenemos el coste de oportunidad de no hacer nada con eso sino que encima tenemos el coste de mantener todo esto así que esta reducción del coste se notaría mucho y ojo que ojalá siguiesen con playas y demás 48 apoyo a los trabajadores autónomos cuota de 0€ si los ingresos no llegan al salario mínimo interprofesional que esto creo que ya hay una ley no escrita y que nadie nunca te van a investigar por no pagar la cuota de autónomos si no llegas al mínimo por lo menos cuando empiezas no te van a hacer eso aunque sí que es verdad que si un mes te va mal y no llegas a ese mínimo ahí sí que te lo van a pedir si estás pagando las demás cuotas y es que por lógica no deberían y superado dicho umbral una cuota progresiva desde los 50€ bueno comparado con los 300€ de ahora está bien en función de sus ingresos y espero que como limiten los 300€ ¿no? bonificación del 100% de la cuota mientras el trabajador por cuenta propia está de baja bueno simplemente no te obligan a pagarla y ya está espero que sea eso 49 apoyo a los desempleados mayores de 50 años y a aquellos desempleados de larga duración mediante la reducción de un 20% de las cotizaciones de la empresa para nuevos contratos de carácter indefinido y por qué no a todos pero bueno ya es algo ya está bien porque hay serios problemas con la contratación a esas edades 50 apoyo a los trabajadores españoles mediante la reducción de un 10% de las cotizaciones de la empresa para nuevos contratos indefinidos de trabajadores de nacionalidad española en una situación de desempleo siempre que el desempleo se sitúa por encima del 8% ¿por qué si hemos conseguido bajar el desempleo al 8% ¿por qué parar ahí? ¿por qué no seguir? de verdad esto del 8% me alucina ¿y por qué solo a los españoles? pues es que lo veo una chorrada me parece muy buena propuesta pero extendida a todo el mundo ¿por qué el inmigrante tiene que pagar más impuestos? es ridículo 51 crear un dispositivo de primer empleo que exonere de las cargas sociales en la primera contratación de menores de 24 años y por un periodo máximo de 2 años bueno vale está bien no entiendo por qué tiene que ser solo a menores o tal bueno toda bajada de impuestos está bien mira ahí dejémoslo ahí 52 las pensiones contributivas estarán exentas del IRPF no por doble tributación sino por justicia con quienes han tributado durante toda su vida laboral vale bueno estás devolviéndote tu propio trabajo entre comillas porque es de reparto pero es que no veo lógico que se esté quitando con IRPF lo que te dan es como quitar y dar de lo mismo es bueno pero al final acabarían quitando el IRPF pero reduciendo para que se vuelva a estabilizar y que sea en bruto lo mismo que ahora es en neto esto la verdad o es una subida muy 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 grande pero mucho de las pensiones porque quitar el IRPF a las pensiones es una locura porque es el mayor gasto que tiene el estado ahora mismo con diferencia y subirlas de esta forma es decir quitarles el IRPF sería una subida tan bestia que no sé cómo van a hacer ninguna reducción de impuestos la verdad esto esto es una propuesta populista al extremo para quitar votos de los jubilados al PP en serio esto es inviable esto no tiene ningún sentido no se puede es que no se puede 53 un nuevo modelo para nuestras pensiones mixto de capitalización y reparto un sistema que se base en 1 solidaridad garantizando una pensión mínima que se revalorice con el coste de la vida con el IPC 2 la propiedad asegurando que el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida laboral que complementa las pensiones mínimas vale esto es necesario esto si la gente quiere tener pensiones necesita esto las pensiones de ahora son de reparto es decir la masa productiva está dando las pensiones a los jubilados cada vez hay menos población activa cada vez hay más jubilados entonces llega un punto que es que no se puede es que no se puede sostener todo eso entonces a recoplazo si que podrían aplicar eso de quitar el IRPF a las partes estas de que son de capitalización pero es que cuando tienes contratado un sistema de capitalización de una pensión privada ya te están quitando muchísimo ya te está desgrabando muchísimo pero mucho es espectacular pero bueno vale si pueden sostener eso porque tal si claro cuanto menos impuestos mejor evidentemente y sinceramente si la gente quiere tener pensiones parece es que esto igual es un poco drástico pero es que si la gente quiere tener pensiones tiene que votar a Vox o cualquier partido que proponga esto pero creo que solo lo propone Vox me duele decir algo así pero bueno 54 revisión de la ley de suelo y corregir sobrevaloraciones efectos de IBI de construcciones agrarias fomentar la renovación del parque de maquinaria con convocatoria de planes que tengan continuidad y rebajar los impuestos directos como del gasóleo agrícola bueno a ver el IBI habría que quitarlo para empezar fomentar la renovación del parque de maquinaria no o sea no hay que invertir no hay que dar subvenciones a esto y y si es rebajando los impuestos vale pero pero ya está salud 55 una concepción integral de la sanidad tarjeta sanitaria única calendario de pancunación único gestión integral de las listas de espera y carteles de servicios unificarlo todo no 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 ya sabemos que no la gestión ya debería fomentarse desde forma centralizada para unificar la la unificación desde desde abajo es decir colaborar unas una sanidad con otra colaborar entre comunidades autónomas no centralizarlo porque acabas extendiendo los males a todas 56 suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud cambio de género aborto las vacunas infantiles ahora obligatorias y gratuitas bueno punto número 1 aquello que te hagas por estética o que te hagas porque te lo has causado tú mismo y demás yo sinceramente no entiendo por qué tiene que estar en la sanidad pública las intervenciones de de liposucciones o tal o pelotas gástricas que entran por la seguridad social deben ir fuera cambio de género bueno ya el DSM-5 ya ha demostrado ya ha dicho que la transexualidad y el ser transgénero no es un no es un trastorno mental por lo tanto no debe incluirse dentro de la sanidad pública porque no es un trastorno mental no es ninguna enfermedad mental ni nada entonces abortos bueno no considero que un error tuyo tenga que pagar lo otro así que debes hacerlo tú mismo debes pagarlo tú mismo y lo mismo yo lo extendería bueno en el caso de haberse en la sanidad pública porque bueno ninguna mal auto-infingido debes pagarlo tú todo lo que te hayas hecho tú mismo por conducir conducir borracho todo lo que te hayas hecho por alcohol fumar obesidad todas estas cosas que te las hayas hecho tú mismo ¿por qué tienen que pagarlo los demás? además no existe ninguna campaña anti-tabaco como privatizar la sanidad en el momento que tú te tengas que pagar los costes de haberte perjudicado a ti mismo ya veremos si la gente sigue fumando tanto y teniendo la vida que tiene 57 incluir odontología pediátrica en la seguridad social hasta el recambio de dentición temporal no el sistema odontológico español es increíble y es al 99% privado y es increíble es de los más baratos de Europa o el más barato vi un análisis odontológico del sistema español y era para alucinar ojalá todos toda la medicina fuese así de verdad así que no estropeemos eso educación y cultura 59% eliminación del acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales y copago para todos los residentes legales que no tengan un mínimo de 10 años permanencia en nuestro suelo se cubrirá únicamente los servicios de urgencias bueno a mí a ver es una reducción del gasto lo que pasa que a mí no me gusta que saca por sectores me gusta que se haga en global ya lo he dicho varias veces en este vídeo no me gusta esta ingeniería social y me parece que una persona que vive aquí y que lo dice aquí ya tiene que tener lo mismo que los demás entonces si es una reducción para todos me parece bien y esto de forma sectorial es que no me acaba de gustar a mí la verdad pero bueno se puede empezar por ahí y seguir a los demás a ver si se extiende 60% exigir el debido reconocimiento de la lengua española en la línea internacional conforme a su importancia como segunda ley mira estas cosas nacionalistas a mí me parece una chorrada pero 61% implantar el sistema de cheque escolar devolver a los padres la auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos empezando por las elecciones de colegio ojalá ojalá quitar al estado la capacidad de educarnos y educar a nuestros hijos por la fuerza porque es obligatorio y quitar el sistema de 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 educación única y dejar de imponer a los colegios privados lo que tienen que enseñar quitar la selectividad que cada escuela que cada universidad acepte con el criterio que quiera de verdad porque ojalá ojalá dejen de meternos tanta mierda a los políticos y podamos aprender de verdad y en el caso de quien no pueda pagárselo no puede permitírselo bueno un cheque escolar que vale como al principio me parece quizá bien como trámite como como para poder hacer que la gente acepte esto me parece bien 62% garantizar el derecho a ser educado en español en todo el territorio nacional el español debe ser la lengua vehicular obligatoria mira es que esto ya lo quita el punto anterior ya garantiza esto si ya puedes elegir el colegio ya tienes acceso a esto que haya colegios que no quieren enseñar en español me parece bien cada uno que haga lo que quieras porque si es privado que haga lo que quiera si quieren enseñar en inglés si quieren enseñar en catalán si quieren enseñar en vasco que hagan lo que quieran pero claro si hay libertad de educación y el padre puede ponerlo donde quiera tendría a elegir aquellos que sean más eficientes y que sean mejores y que enseñen más y esto relegará bastante a los centros que no quieran enseñar castellano porque es la segunda o tercera lengua más hablada es que es una chorrada no enseñar bien una lengua así 63% instaurar el pin parental y autorización expresa con objeto que necesite consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos sociales y cívicos morales o sexuales es que con el punto que había dicho del cheque escolar y de liberalizar la educación ya me parece que ya está o sea lo que pasa que claro eso es difícil entonces como medida mientras tanto que si quieres meter contenido ideológico que deben autorizar los padres vale 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 de acuerdo 64% implantar exámenes de control a nivel nacional incluyendo uno de nivel de conocimiento de lengua española al finalizar la educación primaria la secundaria no 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 por favor no estábamos diciendo que íbamos a liberalizar la educación no nos metamos en esto por dios dejar a los niños aprender lo que quieran 65% implantar un generoso y exigente sistema de becas para familias con menos recursos bueno vale si vas a dejar de gastar en educación pública vas a privatizarla liberalizarla y simplemente dar cheque escolar a quien no pueda acceder a ella a ver si hombre esto será mucho más barato que mantener la inmensidad de propaganda estatal mediante colegios públicos que bueno está bien a ver es infinitamente mejor que lo que tenemos pero puede ser mejor 66% impulsar una ley de mecenazgo para que particulares y empresas puedan participar en la creación cultural aumentando la educación la deducción fiscal de las aportaciones así como restauración protección vale o sea facilitar las donaciones culturales y educacionales y así reducir y aumentar las deducciones vale o sea bajadas de impuestos de donaciones y está bien porque esto realmente hace que la gestión de lo público pase más a coste de empresas que lo donen no hay tanta carga fiscal de estas empresas que ya se encarguen directamente de lo público entonces tu dinero va más donde tú quieres en vez de donde quiere el burócrata y esto quita bastante corrupción así que yo creo que es una buena esto simplemente yo creo que habría que reducir estas deducciones fiscales y punto pero bueno 67% impulsar una ley de protección de la tauromaquia como parte del patrimonio cultural español puede gustarte mucho la tauromaquia pero por qué el gobierno tiene que venderse en esto no lo veo sinceramente 68% se protegerá la caza como actividad necesaria y tradicional del mundo rural promoción de una licencia única a nivel nacional y eliminando el sistema de licencias autonómicas inter autonómicas mira el gobierno no tiene que proteger la caza simplemente no se iba a liberalizar el suelo pues que cada suelo decida la caza que quiere ahí si una montaña se liberaliza y la cogen unos para como coto de caza pues oye cada uno hombre a mí con mi coto de caza pero ahora me da muy bien ¿no? pues que cada coto de caza vaya diferente está bien eso y sin licencias cada uno a sus normas 69% combatir las desigualdades combatir las desigualdades de oportunidades que separan los ciudadanos del medio rural del urbano desigualdad digital educación cultura mira vivir en el campo tiene sus ventajas vivir en la ciudad tiene otras ya estoy bastante cansado de que se quiera dar todas las ventajas de vivir en una ciudad con coste de los que viven en una ciudad a los que viven en el pueblo entonces tiene las dos ventajas mientras que el medio de la ciudad mientras que la ciudad tiene que tener todos los inconvenientes de vivir en una ciudad y no tener las ventajas de vivir en el pueblo y pagar al pueblo las ventajas de vivir en una ciudad mira es que esto no me gusta nada vale vida y familia 70 derogación de la ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro en su lugar promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos hombres mujeres y niños supresión de los organismos feministas radicales submencionados persecución efectiva de las denuncias falsas protección del menor de los procesos de divorcio es espectacular que sea la ultraderecha que dicen todos los medios quien esté defendiendo la igualdad entre género de forma real de forma efectiva y de forma lógica me parece impresionante si debe derogarse la ley discriminatoria de género evidentemente debe perseguirse toda denuncia falsa sea de género o no porque dirán lo del 0, no sé qué denuncias falsas no esas son las que se han descubierto porque hay muchísimas trabas tienes que quedellarte tú de forma privada además tardan muchísimos años de juicios y de problemas y demás entonces muchísima gente opta por no hacerlo y además si en un año te hacen ciertas denuncias a la que consigues demostrar que se denunciara falsa ya ha pasado tantos años que ya no computa con eso entonces las estadísticas te salen vamos las que se han pillado han sido porque o la mujer había denunciado a su ex que se había suicidado que estaba en la cárcel y esto son cosas reales y ya está es casi imposible ya demostrar otra cosa supresión de los supresión de los organismos feministas radicales subvencionados eso me parece horrible la verdad hay que dejar de subvencionarlos evidentemente porque en España se dan 93 millones de subvenciones a asociaciones feministas pero no hay que legalizarlas cada uno que exprese lo que quiera que se reúnan de la forma que quieran y ya está de verdad es el derecho de reunión es que vamos y protección del menor en proceso de divorcio evidentemente un divorcio debe el más importante a defender es el hijo esto está claro uy 71 creación de un ministerio de familia promulgación de una ley orgánica de protección de la familia natural que reconozca como institución anterior al estado buscaremos la todavía lejana convergencia de la media europea en cuanto a prestaciones familiares si es anterior al estado no necesita el estado por lo tanto no necesita este ministerio esto es ridículo es que ya se contradice en sí mismo el ministerio se ha que quitar no poner más 72 apoyo decidido a las familias numerosas y a la natalidad general creación de cheques de servicios y subvenciones por parte de las necesidades familiares como los libros escolares transporte público establecer bonificaciones proporcionales al número de miembros de la no subvencionar el tener hijos no porque eso ya es meterse mira bajadas de impuestos suficientes para que la gente tenga hijos eso me parece bien reducir el paro garantizar muchísimo más el empleo y demás pero estas cosas no por favor nos metamos en ingeniería social y ya lo ha dicho la familia es anterior al estado no necesita el estado 73 crear y dotar anualmente los presupuestos generales del estado una prestación universal por hijo a cargo de las familias españolas con un mínimo de 100 euros al mes en prestaciones no 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 la renta básica por favor no no os podemicéis Vox no os podemicéis no seáis el podemos de los conservadores no 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 jodamos y encima no digáis bajadas de impuestos masivas pero a cambio cosas podemitas como estas encima dicen se beneficiarán las mujeres que sean madres sea cual sea su situación familiar y laboral mientras sus hijos sean menores de edad si previamente no tienen un trabajo retribuido esta ley no discrimina por hombre y mujer porque no el hombre me parece me parece ridículo esto que están diciendo aquí porque es la mujer la que tiene que quedarse en casa hombre si la mujer tiene un mejor trabajo y el hombre decide quedarse o simplemente el hombre que decide quedarse no se lo daríais a ellos no lo entiendo 74 tratar las bajas por enfermedades relacionadas con el embarazo como baja por maternidad con cero coste para la empresa ¿por qué? bueno pero las bajas por enfermedades ya te las cubre no lo entiendo esto explícadmelo porque no lo entiendo 75 defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural es fundamental que las mujeres con el embarazo inesperado tengan información veraz asistencias alternativas y reforma de la ley de adopción nacional vamos prohibir el aborto cada uno en su propiedad que decida lo que quiera y cada hospital que decida lo que quiera si un hospital quiere hacer abortos no es mi decisión no tiene que afectar a las decisiones de los demás y a la propiedad de los demás lo que yo opine es irrelevante 76 el estado proporcionará una protección especial a la infancia en sus espacios educativos recreativos y de comunicación pública se restaurará el tipo penal que persiga con más eficacia y dureza la perversión de menores hombre yo creo que lo más protegido debe ser el menor evidentemente pero que eso no porque proteger al menor es un arma de doble filo porque tú puedes estar protegiéndolo de ciertas cosas de ciertas opiniones y al mismo tiempo el protegerlo de ciertas opiniones estarlo manipulando para las contrarias así que mucho cuidado con lo que le hacemos a los hijos y lo que permitimos al estado que haga a nuestros hijos esto son palabras bonitas pero puede conllevar algo que no sea bueno del todo 77 conciliación de la vida familiar y laboral fomento del teletrabajo y trabajos de media jornada fomentar la flexibilidad de horarios bueno básicamente es que esto no hace falta como tal esto simplemente desregular el contrato laboral permitir muchos más contratos que la gente negocia su contrato de la forma que quiera que no tenga que estar estrictamente de 8 horas o de 4 o de tal o de cual que puedan ser mucho más flexibles que amparen muchas más cosas y ya está que se dejen tal y entonces se podrá conciliar muchísimo mejor la vida familiar la vida laboral y otra multiplicidad de cosas más 78 ampliar el vigente premiso de maternidad a 180 días que se prolongaría un año en caso de hijos con discapacidad lo mismo de antes que cada empresa pacte su propio baja por maternidad porque lo que se está consiguiendo así es que las mujeres que no tengan hijos sufran las consecuencias de esto entonces un empresario cuando una mujer tiene tantos beneficios por ser madre y puede faltar ganando al trabajo lo que hacen los lo que hacen los empresarios es contratar a más hombres que a mujeres pagar más a hombres que a mujeres por precisamente dar la protección a la mujer entonces lo que tienen que hacer es que cada persona elija libremente su contrato si una mujer no quiere tener hijos si sabe perfectamente que no quiere tener hijos ¿por qué tiene que tener estas cosas en su contrato? que esto hace que sea más peligroso contratarla o que haya más riesgo a contratarla y estás perjudicando a las mujeres que deciden no tener hijos entonces esto que estoy diciendo debería vamos a alegrar a las feministas de una manera pero vamos a poner las locas de alegría porque les estoy diciendo que ellas como muchísimas no quieren tener hijos les estoy privilegiando vamos les estoy beneficiando un montón así que mira 78 desarrollo y numbrar integración de las personas con síndrome de Down tratarlas como una condición personal no una discapacidad y amparándolas ante la persecución que sufren por parte de quienes se han propuesto exterminarles vale esto creo que tiene que ver con el tema aborto la gente que quiera abortar un síndrome de Down que un síndrome de Down se detecta muy poco tiempo creo yo no lo sé muy bien pero entonces esto es un tema delicado esto sería básicamente eso darles una condición de ciudadano pleno para que la gente no se dedique a abortarlos y exterminarlos madre mía esto es curioso esto esto daría para para un debate amplio 80 prohibición de los vientres de alquiler y toda actividad que cosifique o utilice como producto de la compraventa de seres humanos hombre mira los conservadores se mezclan con las femimonjas estando en contra de la libertad de la mujer en este caso esto me parece evidentemente erróneo la mujer tiene derecho a decidir lo que hace con su vientre y mira es su decisión no tenemos que meternos ahí 81 defensa de la custodia compartida como regla general y proteger el derecho de los menores a relacionarse con ambos progenitores y sus abuelos bueno en caso de divorcio que ambos pesen lo mismo esto vamos evidentemente es que esto es lo que deberían decir todas las feministas que la carga de tener hijos no recaiga sobre la mujer si es que es por lo que duchan entonces no entiendo por qué no defienden esto y habrá muchas que sí pero muchas otras no libertades y justicias 82 fin de subvenciones públicas a partidos políticos y subfundaciones sindicatos patronales organizaciones de proselitismo ideológico partidos y sindicatos deben ser sostenidos por aportaciones a sus afiliados y simpatizantes sí evidentemente que creo que esto ya lo decía también Ciudadanos o alguno de estos y esto está muy bien y esto es esencial porque además que trabajador se siente identificado con un partido o sea que trabajador se siente identificado con un sindicato que está subvencionado por el gobierno y de qué le va a defender si el sindicato a lo mejor acaba consiguiendo todos sus beneficios por el estado entonces que intermediario con el estado es el sindicato ridículo de verdad los sindicatos deben ser organizaciones privadas y lo mismo con los partidos y con todo lo que he mencionado está muy bien esta medida 83 anteponer las necesidades de España y de los españoles a los intereses de las oligarquías caciques y lobbies y organizaciones supranacionales vale o sea tema Unión Europea esto bueno ya hablé del FMI ya hablaré de la Unión Europea sí porque hay mucho que decir sobre la Unión Europea bueno ya he mencionado la Unión Europea pero sí da para vídeo 84 ley de memoria dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo impedirá de forma efectiva los homenajes a los asesinos desterrando cualquier recuerdo de los criminales y honrando la memoria de todas las víctimas del terrorismo separatista e islamista desde los colegios hasta el último de los organismos oficiales esto se les puede girar en contra y meter ahí a Franco y demás así que yo creo que cada propiedad privada debe elegir lo que quiera y mira si un colegio quiere hablar un colegio privado quiere hablar bien de ETA por algún motivo que no sé cuáles podría tener mira que lo haga ya huirán los padres de ahí espero 85 creación de un memorial a las víctimas del terrorismo eso se puede hacer de forma privada no entiendo por qué un valle de los caídos pero del terrorismo no me acaba de gustar porque es gasto público ya hay muchas asociaciones de víctimas del terrorismo y ya ya se habla suficiente de esto bueno o suficientemente poco no lo sé la verdad pero el gobierno que no haga cosas 86 promulgar leyes anti ocupación y anti usura uy anti ocupación bien anti usura mal los españoles podrán hacer el uso de la fuerza proporcional para defender su hogar por supuesto para ello se ampliará el concepto de legítima defensa tipificar la ocupación vale tipificar la ocupación de viviendas como delito contra la propiedad privada reforma legislativa para que los ocupas sean expulsados en cuestión de horas de la vivienda donde han entrado la participación en estas conductas ilegales excluirá de las ayudas sociales vale no entiendo muy bien por qué me tengo la usura aquí pero tengo ocupación perfecto tengo que hacer un vídeo sobre ocupación y ya tengo recolectado ciertos progres defendiendo la y va a caer coto de caza por ore sobre la ocupación y usura es un préstamo aceptado voluntariamente eso mira eso no tiene nada que ver con el tema y cada uno es libre de aceptar el préstamo que quiera 87 desarticulación efectiva de ETA y sus satélites mediáticos y financieros investigación de los crímenes de la banda no resueltos modificación de la ley para eliminar la prescripción de los crímenes de terrorismo separatista islamista bueno lucha contra el terrorismo está bien contra el terrorismo hay que luchar evidentemente y también añadiría permiso para aportar armas para defendernos de ello ¿no? pero eso no creo que lo defiendan 88 depuración de responsabilidades a quienes desde el estado o desde las fuerzas de seguridad hayan negociado y pactado con terroristas inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos a quienes hayan formado parte o apoyado a una organización terrorista o cualquier asociación mafiosa vale la segunda parte de incapacitar a personas que hayan sido terroristas de participar en el gobierno me parece lógico pero si una persona ha incumplido pero esto ya lo otro quita la seguridad jurídica tú no puedes poner una ley nueva y detener con ella a quien la hayan cumplido de forma anterior es de forma retroactiva no puedes entonces puedes hacer que a partir de ahora no se haya un negocio con terroristas que lo veo muy bien pero no de forma retroactiva lo siento seguridad jurídica ante todo 89 las víctimas serán oídas en las distintas fases del procedimiento y también en la ejecución de la sentencia no tengo ni idea de esto 90 restaurar todo el rigor penal para el terrorismo y los delitos más graves incluyendo la cadena perpetua la cadena perpetua rigor penal no sé si no lo tiene imagino que sí espero que sí pero cadena perpetua a mí no me acaba de convencer aunque bueno hay casos y casos esto da para otro vídeo aparte 91 recuperar la soberanía nacional en la aplicación de las sentencias de nuestros tribunales terroristas violadores y asesinos en serie no volverán a beneficiarse del amparo de organismos europeos como ha sucedido hasta ahora si este tipo de gente se está aprovechando de estas cosas me parece grave pero grave de verdad y estoy viendo y si esto no y si los demás las demás legislaciones de Europa y de la Unión Europea no están luchando contra esto significa que por otro motivo más la Unión Europea no funciona así que no sé hasta qué punto yo creo que sí que colaboran en estos casos pero si no colaboran hay un problema serio 92 eliminación de los privilegios penitenciarios salarios seguridad social a los presos condenados por terrorismo e inmigrantes ilegales yo no creo que tengan que darle un salario a los presos porque porque quitar dinero a los ciudadanos que no han delinquido para dárselo a los que han delinquido no lo veo claro y encima salir teniendo el paro que eso ya me parece espectacular 93 reforma del poder judicial para una independencia real del poder político la total la totalidad de los miembros del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial serán elegidos por concurso de méritos y por entre quienes son parte de la comunidad de justicia supresión del Tribunal de Constitucional supresión del Tribunal de Constitucional sus funciones las asumirá una sala sexta del Tribunal Supremo vale a mi me gusta el sistema de Estados Unidos que cada distrito elija su fiscal y que la justicia dependa de ahí no y que no la pongan los políticos esto es que acaba siendo quien hace esos exámenes y quien hace esas pruebas y quien hace esos quien valora esas cosas por concurso de méritos quien decide los méritos es quien pone al final los jueces entonces no me gusta yo creo que hay que separar el poder hay que separar el poder judicial del poder político creo que mientras haya estado la mejor manera es elecciones de fiscal del distrito y dices es que la gente es irresponsable y no sabe del tema no se te preocupes que sabrán que ellas informarán y que su deber será informarse de esto para que no haya los abusos que haya ahora y quitar el tribunal constitucional no por dios no sé demasiado del tema pero bueno no 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 a ver si invito a un amigo mío que está muy metido en el tema que estudia derecho y demás bueno que estudió derecho y no sabe de esto eso me gustaría 94 tipificación del despilfarro público en el código penal inalización como cargos públicos y penalizar los modelos de gestión que aumentan la deuda de los españoles exigente o la devolución de los fondos obtenidos irregularmente bueno esto es lucha contra la corrupción que es desde dentro simplemente prohibir yo prohibiría el endeudamiento yo prohibiría que se genere deuda pública que se gestione lo que hay no lo que no hay porque eso de endeudar a tus hijos o a tus nietos me parece una aberración 95 eliminación del jurado que están en Estados Unidos hay jurado popular aquí como esto no esto no lo entiendo bueno Europa e Internacional a ver los cinco últimos 96 impulsar en Bruselas un nuevo tratado europeo en la línea que defiendan los países del grupo de vicegrado en cuanto a frontera soberanía nacional y respeto por los valores de la cultura europea y que aumente considerablemente el peso de España en la toma de decisiones al menos tanto como lo hacía en el tratado de Niza bueno potenciar las fronteras y que el coste no sea asumido por los países del Estras Radio sino por todos eso es lógico si quieren que si quieren que pongamos fronteras que las paguen porque viene algo de fuera entonces bueno más importancia pero es que esto no depende de Vox entonces todos los políticos se imaginan que quieren tener peso en Europa entonces lo veo un poco ridículo no es ridículo tener más importancia sino proponerlo así de verdad es que los demás no quieren ser importantes es que eres el primero que quieres ser importante no lo entiendo muy bien 97 reducción del gasto político europeo eliminar duplicidades y agencias que se inmiscuyan en la soberanía nacional exclusividad exclusividad del Estado en lo que se refiere a relaciones internacionales supresión de toda la representación política en el exterior de regiones o municipios esto es un poco doble vara de medir porque cuando Cataluña quiere hacer lo mismo con España se les parece mal pero luego ellos quieren más independencia Cataluña no puede tener más independencia política pero ellos se que quieren más independencia política respecto a Europa no están siendo el mismo nacionalismo solo que con otro a ver a mí me parece bien que no se dependa tanto de Europa y que las decisiones sean más descentralizadas pero también lo mismo con las comunidades autónomas ¿por qué no llevarlo todo más abajo? o los municipios pero los quieren centralizar también los municipios así que no lo veo muy claro 98 revisar el modelo de aplicación de la PAC política agraria común que es la mayor parte del presupuesto de la Unión Europea es brutal de forma que las ayudas lleguen en mayor medida a quienes le gestionan directamente las explotaciones agrícolas y viven principalmente de ello fomentar las ayudas que conduzcan a la mejora de la optimización de la explotación no estas simplemente hay que quitarlas y que cada sector viva de lo que produzca hay que quitar subvenciones ¿no? hay que quitar esto también 99 incidir en la bilateralidad de las relaciones internacionales abandonando organismos supranacionales si son contrarios a los intereses de España revaluación de la contribución española de dichos organismos creación de una agencia para la ayuda de minorías cristianas amenazadas imitando la iniciativa de Hungría bueno es descentralización y luego lo de la creación de la agencia para ayuda de minorías cristianas es que me parece feminismo cristiano es lo mismo que una asociación feminista pero para cristianos no me acaba de convencer 100 impulsar un gran plan nacional de cooperación internacional con las naciones de la comunidad histórica hispana para la ordenación de las inversiones ayuda a las empresas españolas garantizar la seguridad jurídica en los países de acogida y ordenar el flujo migratorio no lo veo muy bien ¿para qué? ¿no estabas en contra de los organismos supranacionales? ¿por qué quieres hacer un organismo supranacional? ¿es que crees que vas a ser la Alemania de este? ¿quieres estar en posición de privilegio de un organismo supranacional pero no te parece bien cuando no estás en posición de privilegio? lo veo un poco hipócrita esto hasta aquí las 100 medidas y ahora tengo a dar mi opinión mi opinión como partido aislado como partido en sí yo lo veo como un partido jacobino que hasta ahora ha sido muy de izquierdas ahora ha dado un giro liberal muy tenue de bajadas de impuestos pero realmente no está defendiendo privatizaciones o liberalizaciones más que en educación que lo veo muy bien lo veo increíble y los recortes que defiende y la madera en que va a cuadrar la caja porque si reduces impuestos tienes que reducir el gasto porque si no te acabas creando deuda y ellos encima están en contra de la deuda no lo veo factible la verdad pero ningún programa político lo es porque tiene que conseguir votos mediante mentir pero es que esto pero bueno así que yo no los vería unos liberales porque además a la que centralizas el poder el que venga después va a tener el poder centralizado y como pilla el PSOE el poder centralizado nos cagamos y si lo pilla podemos nos tenemos que ir luego tiene propuestas muy buenas pero no creo que acabe compensando no sería un buen partido no sería un partido porque yo daría saltos de alegría no sería un partido que yo recomendaría en Suiza o en Singapur no lo considero demasiado allá las propuestas fiscales están muy bien las rebajas fiscales están muy bien pero hay que acompañarlas y el jacobinismo y el centralismo acaba trayendo lo peor extendiendo lo peor ya lo he dicho pero en cuanto a partido dentro del marco español comparándolo con los demás que lo único que hacen es aumentar el gasto y todas sus y su campaña electoral consiste en aumentar el gasto y no en reducirlo poco aunque aquí al menos están defendiendo bajar impuestos para mí es es que incluso es que leyendo esto y leyendo los demás panfletos quitando toda la propaganda fake news y demás que dicen sobre ellos de mil de mil cosas porque realmente si no lo dicen si no lo defienden ellos es que no existe no estas cosas que se dicen sobre ellos bueno no he visto machismo yo la verdad en lo que quitando que solamente quieran dar ayuda a la mujer en el caso de tener un hijo pero por lo demás yo no he visto un programa machista no he visto un programa racista racista como tal si que es xenófobo pero no es racista y anti-islam pero es que el islam no es una raza sino es una serie de opiniones y de valores y de acciones y de imposiciones que nadie debería apoyar la verdad ya podría hacer puedo hacer también un vídeo sobre el islam lo veo un partido que simplemente por ejemplo es el único que defiende la capitalización de las pensiones quitar la ley de provincia de género liberalizar el suelo que eso es increíble quitar 5 regulaciones por cada regulación que se ponga nueva liberalizar la educación que eso es increíble también incluso es mejor que liberalizar el suelo porque necesitamos liberalizar la educación para que el estado deje de comernos la cabeza sin embargo también propone comer la cabeza de otras maneras que lo cual no acabo de entender muy bien y no creo que de verdad Vox vaya a liberalizar la educación sino que meterá la suya y dirá que la liberalizar no me fío demasiado de ellos pero en serio que partido tiene un programa mejor Pelip partidos minoritarios Vox no va a gobernar pero me gustaría que llegase un partido al congreso a decir estas cosas o por lo menos como toque de atención para que los partidos de la supuesta derecha reaccionen y como voto de castigo yo creo que está bien no como para llegar a gobernar porque los veo unos locos y sobre todo las escenas que montan no me acaban de convencer pero tienen cosas muy buenas que Ciudadanos no llegó nunca a tenerlas Ciudadanos es una mezcla entre PSO y PP Ciudadanos simplemente defiende aumentar el gasto público tanto como lo defiende el PSOE y bajar los impuestos tanto como defiende el PP entonces es que es inviable es un populismo de centro igual que Podemos que Podemos simplemente es aumentar mucho los impuestos y aumentar mucho el gasto pero es que estos dos ciudadanos es que ya no no me los o sea no los veo entonces ¿voy a votar a Vox? lo dudo ¿sería bueno que apareciesen en el congreso? sí ¿es un buen voto de castigo? sí ¿es un buen voto? no pero es que no lo es ninguno entonces ¿es es un un buen escarmiento a la política española? sí entonces tiene muchos puntos positivos que no va a llegar a aplicar nunca porque no van a llegar nunca a gobernar y bueno yo creo que es un buen giro a conseguir responsabilidades y luego todo esto de quitar comunidades autónomas como no se puede como es anticonstitucional y no se puede estamos salvados así que el jacobinismo que tienen es la verdad no creo que debamos tener mucho miedo de él porque es que es inviable es anticonstitucional y ellos son constitucionalistas así que y luego las rebajas fiscales y por lo menos defienden defienden al trabajador defienden al empresario defienden a quien crea trabajos defienden a quien cotiza quien paga impuestos defienden al contribuyente y está es que está desprotegidísimo no está organizado el contribuyente no está organizado en España por lo tanto les sacan es que les hablan por todos lados y poco más de decir bueno es Fox es el partido de Forocoches no hay que menospreciar nunca Forocoches no hay que pensar que Forocoches mandó a Eurovisión a gente quizá manden al Congreso también a otros así que bueno a ver que nos espera a ver que consiguen y a ver si hay un giro ya del consenso socialdemócrata de izquierdas que tenemos actualmente y se rompe eso así que esta es mi opinión no sé si la compartiréis no sé si no podéis opinar perfectamente no es una opinión de Vox algo estudiada y tal pero no es no es una opinión que vaya a mantener durante toda mi vida si me dais una información yo me he basado simplemente en lo que he visto últimamente y en estas 100 propuestas no los conozco a ellos personalmente no sé si ellos en persona o en sus cargos han hecho atrocidades si realmente son unos machistas homófobos racistas en su día a día no lo sé así que bueno podéis decirlo perfectamente y aprenderé sobre ellos así que muchas gracias por escucharme